¡Arrancá, cameraman! Presta, espérate Hay que esperar a que entre ¡Se puede salvar! ¡Noooo! Hoy vamos a reaccionar al nuevo episodio 69 parte 1 de Skibri Toilet que acaba de salir Pero también te mostraré mi reacción desde el episodio 1 hasta la actual para que así podamos entender mejor toda esta historia y ver como el titán, cámara y parlante han llegado hasta este lugar y se enfrentarán al malvado científico Si quieres saber como acabará todo esto quédate hasta el final del video no sin antes 2000 likes y todos suscribirse y activar la campanita si quieres más reacciones de Skibri Toilet Y así ahora está aquí y comencemos con el video Antes de que empiece el video su amigo el editor explotado que trabaja está en 25, les desea junto a Jorge y Saak una feliz navidad que la pasen bien con sus seres queridos que el mejor regalo del año ha sido su participación en los videos Ok Es en unas oficinas Un ascensor Son dos Skibri Toilet Ok, creo que es mejor Valis, se escucha perturbar la canción ¿Qué? Ahora son gigantes y ha aplastado un tipo ¡Pobrecito! ¡No! Defend el chat por este sujeto que iba corriendo O sea, es un Skibiritoiler gigante Que está invadiendo la ciudad Y mira, mira, mira El tipo de acá haciendo el baile de naranja De Fortnite Ahora están en una reunión En una cena Y esta foto aquí de gratis a lo mejor es el creador de esto ¿No? Como que quiso ponerse ahí en el video Mira, mira como se asombra este tipo Ahí está el aseo ¿What the fuck? Ahora todos se convirtieron en Todos se convirtieron en toilets Y ahora vienen otros gigantes ¡Mira, se convirtió! Y ahora está comiendo caca ¿What? Ahora hay tanques de guerra que van a atacar a los gigantes Y ahora vuela Y con música de Darth Vader ¡Ojo! Y llegan más Skibri Toilet volando Que expulsan por su boca Mini Skibri Toilet ¡Ojo! Un baile en una discoteca Y el DJ Y cuál es la canción original de Skibri Toilet Skibri Toilet Yes, yes Ok, el 7 ¡Ajo! ¡Ah! Ahora van a la válvula Vale Acá vamos a descubrir la forma de destruir un Skibri Toilet Ahora eso hay que hacer con todos los demás ¡Oh, oh! Cuando te deshace de uno ¡Vienen más! ¡Y viene un gigante! No, pero si se parece a Don Alfonso Espinosa en los Monteros De mi país ¡No! Vale, continúa la invasión En la ciudad De los Skibri Toilet ¡Ah! Acaba de matar ¡Ah! Ok, ok Son unas cámaras de seguridad Agentes militares secretos Versus los Skibri Toilets Y el que está grabando También es un agente secreto Pero un Skibri Toilet infiltrado Acaba de atacar a sus compas atrás Y ahora se encarga de él Hasta hay un monumento De un inodoro de hoy ¿Qué? Ahora ya toda la ciudad ¡Oh! No, 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 no No debiste haber hecho eso Ahora está huyendo No ¡Ah! Vale, 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 vale Tenemos dos facciones Como les dije Los de las cámaras de seguridad Con los inodoro Claro, porque una cámara de seguridad No se lleva como inodoro O sea, no vas a poner una cámara de seguridad En un baño público, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Lo están persiguiendo Y está haciendo el bailecito del Fortnite El bailecito de J Balvin, ¿no? ¡No! ¡Ah! La policía de los Skibri Toilet vinieron ¿Qué? Es como un templo No, anda No 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 me lo creo ¿What? ¡Eh! Llegaron los policías ¡No! ¡Se lo comió! A uno de cámaras de seguridad ¡Ojo! Atrás Lo van a atrapar Lo van a atrapar Lograban bajar la válvula Grande Se están Venciendo a la monarquía De los Skibri Toilets Ya vemos que hay una guerra Entre las cámaras de seguridad Y los Skibri Toilets ¡Uy! Se van a enfrentar en la ciudad Los Skibri Toilets gigantes Siempre aplastan a dos chiquitines ¡Ojo! Y sale el Supremo Y va a atacar a las cámaras de seguridad ¡Mira, mira! Ahí empezó la guerra Alguien está grabando a lo lejos ¡No! Y ataca al camarógrafo Que también pertenece a las cámaras de seguridad Ok, ya sabemos cómo vencer A los Skibri Toilets Pero... ¡Ah! Que también hay gigantes de cámaras Pero también... ¡No! ¡Tira el rayo láser! ¡Los Skibri Toilets! Ahora resulta que... ¡No! Ya valió madre ¡Ojo! ¡Ah! Que es un drone supremo De las cámaras de seguridad Y están atacando desde arriba también Con naves espaciales ¡Ojo! Que esto cada vez tiene más producción ¡Mira, me va a bajar la válvula de ese! ¡Qué pedo comienzo! ¿Qué estoy viendo? No, ahí viene otro Como meteorito Vale Están muchos ejércitos De las cámaras ¿Cómo se genera un Skibri Toilet? Cuando... ¡Oh! ¿Y ese? ¡Ah! Así... Así es como avanzan los... Los cámaras ¡Ojo! No, lo están persiguiendo ¡Uy! ¡Coche bombas! ¿Habrá sobrevivido el compa? ¡No! ¡No! Lo tumbó No, F en el chat ¡Y se le lanza! Y se lanza y le hace la W Le dice... ¡Ah! ¡Es un infiltrado! Es una cámara infiltrada de Skibri Toilet No, lo descubrieron Lo descubrieron No, ya fue Ya fue No, lo atraparon Es una reunión de Skibri Toilet Y le van a lanzar ¡Uy! ¡Uy! Con una antena ¡Oh! Tremendo rayo de láser ¡No! ¡Sobrevivieron en Skibri Toilet! Y ahora tienen Piernas de araña Y helicóptero ¡No! Ya valió madre Es el de la cámara No, están perdiendo Los de las cámaras están perdidos Mira, mira, mira Este es otro de cámaras No ¿Qué? Ahora es un baño con camuflaje de guerra ¿Cómo? Están derrotando a esos jefes Vale, un tipo de cámara Se hizo gigante ¡Uh! Demasiado gigante Los está venciendo a todos Vale, yo voy del equipo De las cámaras de seguridad Me caen bien No sé por qué Ok, los de las cámaras Están viendo cómo su versión mamadísima Se encarga de todos Es mamadísimo ¿Será que al fin va a retomar el poder? Los señores de cámaras de seguridad Tiene un rayo láser en el pecho Bien hecho Aplausos, dice Qué buen giro de la historia, ¿no? Sigue destruyendo a los que quedan La ciudad se ha visto invadida Por todos estos seres ¡Oh! Tiene escudo por el Capitán América Grande el Capitán ¡Ay no! ¡Ese es demasiado fuerte! El Skibri Tanque Uy, uy, lo lastimó Tiene que escapar No, nos dejó No, nos dejó solo Banda Bueno No puede ser Ok Están buscando El señor de la cámara Está buscando a alguien Ah, está buscando el Skibri... ¡Ah! Que es un interrogatorio Están interrogando a ese Para que le diga Dónde está el jefe El Skibri Toil es gigante Que acabamos de ver hace ratito Y como no contestó Le bajaron la válvula ¡Ojo! ¡No! Él los encontró Se desata la guerra Los Skibri Toil Vuelven a dominar Ahí está el gigante A él es que estaban buscando ¡Mira, mira, mira, mira! Esto ya no lo habíamos visto antes Esto es que baja La válvula del gigante ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Los detuvo! ¡Casi! No lo pueden vencer Ni bajándole la válvula Vale, están creando Un nuevo robot De cameraman Otro gigantón Pero se infiltran En los laboratorios En los Skibri Toilets ¡Ojo! Están huyendo Tuvieron miedo Tuvieron... ¡Oh! ¡Con el dedo! ¡No mames! Esto se está haciendo Cada vez más increíble Ok ¡Ojo! Puñete ¡Pum! Vale, vale Así es como se enfrenta Un giga chat Cameraman ¡Ojo! ¡Ese es un Skibri Toilet Quíntuple! Vale Esta cámara acá La ayudó ¡Ojo! 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 Las cámaras Están listas ¡Ojo! ¡Parlantes! ¡Ahora llegaron los parlantes! Y con música Están atacando Los Skibri Toilets Grande Este men como pelea Con los Toilets Ahora llegaron los parlantes ¡Los hombres parlantes! Son aliados De los hombres cámaras ¡Uy! Ese es un Skibri Toilet Terrorista ¡Ojo! Los Skibri Toilets ¡Ah no! No es la prisión Era una guarida secreta Bien, bien Otro cámara Lo salvó Todo bien ¡Uy! ¡Ojo! Esta es una reunión Secreta De los Skibri Toilets ¡Uy! Lo encontraron Encontraron al infiltrado Siempre Todos los que graban Vale Ya lo entiendo Siempre los videos Son grabados Por un cámara No es que tú grabas Un short Con un celular ¿No? Entonces Literalmente es la cabeza De un cameraman Por eso a veces Se ven las dos manos De él Porque es un cameraman El que graba Todos estos shorts Vale Ya entendí ¡Uy! Lanzó a su caso El señor parlante ¡Uy! Viene Tremenda cachetada Le pegó ¡Uy! Este es un Skibri Toilet Robótico ¡Ay! Pero es supersónico Lo venció ¡Uy! Están asustados ¡Es rapidísimo! ¡Es Flash! ¡Es un Flash! ¡Es un Skibri Toilet! ¡Flash! ¡Corre! ¡Ay no, no, no! A la señora Pobre señora ¡Ay no! Destruy una de parlantes gigante Va por ¡Uy! Tienen atrap... ¡Ah! ¡Los tienen atrapados! ¡Ahí! Este es el Flash Este es el Toilet Flash ¡No! ¿Qué? Lo está convirtiendo Al cameraman Lo va a convertir En un Skibri Toilet ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Y le está dando putazos a la cámara Le va a arrancar la cabeza Cada vez se pone más perturbador Gente, mira Así es como un cameraman Mata a un Skibri Toilet Y los usa de zapatos ¡Ah! Ahí viene el cameraman Que está siendo manipulado Por un Skibri Toilet Arañita chiquita ¡Ahí está otro! ¡Se están infiltrando! ¡No! Están atrapados Ya son varios Cámaras Man Manipulados Mira, están peleando varios Híjole, vale Ahí viene la cámara araña El tanque le gana Este es otro tanque Ese no lo habíamos visto antes Este es mucho más potente Don bien, si es Vale, los parlantes Apoyan la causa Vamos a ver si logra ganar El supercámara El super parlante man No, atrás está el Flash ¡No! 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 Va a manipular Al tipo del parlante Vale, baja el návula Al militar Pero creo que ahora Lo van a controlar ¡No! 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 Lo van a controlar A la parlante man ¡Oh! ¡Oh! Ya fue banda F en el chat ¡Ahora se va en contra De los parlantes! ¡Se va en contra De los suyos! Y en contra De los de cámara ¡No! Al camarógrafo ¡No! Vale, están escondidos Los cámaras Los parlantes Helicópteros Son destruidos Por el otro Parlante gigante Que está dominado Y está ganando Este Skiver y Toilet gigante ¡No! Destruyó YouTube Acá Literalmente Está destruyendo YouTube Gente ¿Qué? ¿Y eso? Un Skiver y Toilet Con cuerpo Humanoide Y rasgo de cámara No, se está formando Una mezcla extraña Gente ¿A dónde vamos a parar? No Las cámaras van a minar ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¿Será que puede recuperar El control de sí mismo? Al arrancar el virus Ok Vale Están en refugio Los parlantes La cámara vuelve a ser Como antes Sí ¡Ojo! Vale Sí, sí Ok, ok Entonces ya sabemos Que Si le sacas ese virus A las cámaras Vuelven a ser normales Vale Están preparando Unas armas gigantes Mira Tienen encerrados a varios ¡Ay! Las cámaras cantan Skiver y ¡Ojo! Acaban de crear un arma Con la que es fácil Quitarles El bicho Detrás suyo Entonces con esto Pueden disparar A ese parlante gigante ¡Ah! ¿Será que se pudo? ¡No! ¡No! ¡Falló el arma! Y le regaló el arma La cámara la fue antes de irse ¡No puede ser! ¡Uye! 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 Tiene el arma salvación Porque están juntados Los dos titanes poderosos Hazlo, hazlo Dice ¡No mames! ¿Cómo se está tornando esto? Joder ¡Qué gran historia! Vale Hay que aprovechar Mientras dure esto Vale Aquí va un señor cámara Con las dos armas A tratar de Quitarles el bicho Sí funcionó Está funcionando ¡Oh! Ahí le va a la válvula Bien, 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 bien Ah Ahora huyen Ahora huyen Baja la válvula Lo tienes ahí Lo tienes ahí Bien, bien, bien Vuelven a tomar el control Los cameraman ¡Ojo! Y el resto Y el resto Se pone a cagar Encima de los toilets ¡Qué grandes! Oye Mira Ya han creado Un tanque de guerra Con esta arma ¡Ujo! Se está inciniendo todo Vale Hay dos gigantes parlantes Dominados por los spirit toilets Y esta ¿Qué va a pasar con este men? Que ya ha Ha hecho una metamorfosis Se ha mezclado Uy, uy, uy Bien, bien, bien Por atrás le saca el bicho ¡Oh! ¡Dale, dale! Le van a tremer unos puñetazos Bien, bien Funcionó Grande ¿Y qué pasa con ese Que tiene cuerpo De cameraman? Ok Episodio 38 Allá arriba Está el parlante ¿No? ¿Será que ya le Eh! Tienen que dispararle Al parlante Vamos Vamos a ver Si lo logran Vamos Este es el episodio final Que ya está el momento ¡No! Se puso en medio ¡No! Destruyeron el tanque Ya no hay salvación Ya no hay salvación Vamos a ver Qué ocurre ahora Los cámaras Están siendo derrotados Por los toilets Los toilets Los cámaras igual Tratan de defenderse Como pueden Pero de repente ¡Aparece el televisor, man! El hombre de televisor Que lanza una luz Que provoca Que se queden hipnotizados Y quietos Los toilets El otro le baila Y pueden bajarle La válvula tranquilamente ¡Ojo! ¡Ah! Ese tenía soldada La válvula ¡Qué grande! El hombre de televisor ¡Una nueva esperanza! Y le guiña el ojo El 40 Ya vemos ¡Ojo! Este es un destapacaños Para vencer a los toilets ¿También será? Mira, mira Ahí vienen muchos toilets A ver si viene El hombre de televisor Y dice ¡Aléjate! Yo me encargo ¡Ah! Y viene Un gigante Un gigante de televisor Dice Ponte esto ¡Oh! Le lanza un tremendo rayo blanco Que provoca Que se destruyan entre sí ¡Lol! ¡Qué épico! Están venciendo Los hombres de televisor Bueno, aún no Pero están retomando el control Mira, se ponen las gafas O la gafa Para que el hombre de televisor ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El titán televisor! Ahora es un titán televisor Con una luz roja Y esta luz roja Hace que se bajen las válvulas Automáticamente E incluso hasta el toilet gigante ¡No mames! El titán televisor El titán televisor Es el más supremo Y poderoso De todos ¡Qué increíble! 2.3 Y tiene cara tierna Ok, no lo he visto Salió hace pocos días Recuerden que los TV Man Iban ganando la guerra Mira, el TV Man Le dice al cameraman Que se detenga Tranquilo Nosotros nos encargamos Usan la luz azul Y hace que los esquiviris parásitos Salgan De los hackeados De las cámaras que están hackeadas Y esta luz azul Los hipnotiza a tal punto Que hace que se peleen entre ellos ¡Ojo, ojo, ojo! Y aparece un nuevo esquiviris Un esquiviris sin boca ¡Ay! Ok, aquí están los hombres cámaras Que estaban descansando Ya que los hombres televisores Se encargaban de todo Está aquí un gigante televisor Y el titán no lo veo ¡Ojo! ¡Tienen gafas! ¡Los esquiviris todos están con gafas! ¿Qué pasa? No me... ¿Qué? ¿Y ese humo? ¿Qué? ¡Se esfumaron! Literalmente los hombres televisores Se esfumaron Es que ahora... ¡No! Ahora los esquiviris toilets Tienen gafas Y ya no les afecta La luz de los televisores Y lo que hacen los televisores Es decir ¡Hasta la próxima! Ok, gente Acaba de salir hace pocos minutos Recordemos Que están perdiendo la guerra Los esquiviris toilets Estaban perdiendo Por el TV Man Pero hasta hace poco Hay ciertos esquiviris Que tienen gafas ¡Ahí están! Y mira este El Doctor Octopus Esquiviris ¡Ay! Le rompió las gafas ¡Le rompió las gafas! ¡Vamos! En el short anterior Estaban volviendo A retomar los escritores Con gafas Pero Ahora que le rompió las gafas Ya no tienen salvación ¡Oh, oh! ¡No! Esquiviris soldados Esquiviris militares Cohetes potentes Estranazana Vale Los pardantes ¡Más! ¡Oh! ¡Se fusiona con los pardantes! ¡Van! ¡Se acaba de fusionar Con los helicópteros pardantes! ¡Ay! Ahora es sonido Más luz roja grande Vuelve a imponerse Los hombres televisores Parlantes ¡Ojo! ¡Cierto! El titán parlante Sigue hackeado Con los esquiviris parásitos Si lanza luz azul Debería poder Eliminar los parásitos De él Se viene batalla Epic Chavales A ver Están en guerra Los hombres Cámara Escondiéndose De los inodoros ¡Ujo! Hay una persona En la ventana Mira El titán Parlante Hackeado Está luchando Contra el titán Televisor parlante Y le está lanzando Inodoros Le está lanzando Inodoros ¡Ojo! Es muy superior El titán Televisor parlante Le está sacando La madre ¡Eh! Lo va a desarmar Le quitó un parlante Estuvo que huir ¡No más! ¡Qué batalla épica! En el episodio anterior Por poco Creímos Que iba a perder Este titán Pero la ganó Y se teletransportó ¿Será que fue a buscarlo Al titán parlante? ¿Aquí a dónde escapó? De seguro sí Ok Los hombres parlantes Están combatiendo Contra los esquivirito Y les ayudan Los hombres cámara ¡Ojo! Continúa la batalla Entre el titán parlante Hackeado Y el mamadísimo titán Televisor parlante ¡Ojo! ¡What! ¡Oh! ¿Y ese? ¿What the fuck? ¡Ah! ¡Absorbe! ¡A los TV Man! ¡Y Cameraman! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta aberración? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene garras? Este titán ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Ah! Ah Se salvaron Se salvaron Vale ¿Qué clase de esquiviritoilet Nuevo es este? Que es aspiradora El esquiviritoilet Aspiradora Ok Vemos como la lucha Ha llegado hasta acá Fuera de la ciudad Vale Está escapando El titán parlante Hackeado Ah ya se teletransportó El titán televisor Algo ha dicho Eso en el análisis Que yo haga más tarde Vamos a ver ¡Ah! Llegó el esquivir Supremo Al fin va a luchar Contra el titán Televisor Le lanza a los rojos ¿Será que lo derrota? La batalla épica Al fin llegó Los dos grandes Más fuertes que épicos ¡No! Le quitó el parlante ¡No puede ser! ¡No! Le corta las garras ¡No! Le destruye Le acaban de destruir Todo lo parlante ¡No! ¿Qué batalla más épica? ¡Oh! Le lanzan a los rojos De frente ¡No! ¡No! El titán parlante ¡Aquí va a destruir El televisor! ¡No! Estamos viendo el final Del titán televisor parlante Había otro esquivir Y toilet ¡No! Se juntaron toditos Le extendieron una trampa ¡Escapó! ¡Escapó! Se teletransportó Y se fue ¡No mames! Todo fue una trampa Y matan Al titán Al cameraman Que estaba grabando Todo esto Y fije chat ¡Ah! ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso al final? Está buscando Al titán televisor Que se les escapó Este esquivir Volador helicóptero Se lanzó Un hombre cámara Creo encima Vale Los hombres cámara Están tratando De volver a la batalla Para proteger Al titán televisor ¡Ojo! ¡Va! Grande El que está grabando Tiene el rayo Mata parásitos Desbloquea Prácticamente A este hombre cámara Otro hombre cámara Baja de la válvula ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Esquivir motosierra! ¡Pero este es uno nuevo! Este es uno nuevo Porque tiene una motosierra Gigante debajo suyo Ok Ya al fin ya será el episodio ¡Ojo! ¡Ah! Los hombres cámaras En la batalla anterior Serán los mismos Los que se están levantando ¡Mira! ¡El! ¡WTF! El esquivir Supremo volador ¡Uy! Pobrecito Lo cortó por la mitad Tiene unas gafas El esquivir Supremo volador Vale, por ahí está El de sierra Que lo vimos en la prisión ¡Hijo de madre! ¡WTF! ¡Mira tal las cosas! ¡Whaaaat! ¡Una mujer Televisor! ¡Qué! ¡Luna naranja! ¡Los quema! Esto es totalmente nuevo Vale, vale El mismo que lo vimos La vez pasada El esquivir Y de sierra ¡Ay no! ¡Whaaaat! ¿Qué? ¡Se separa! Su cabeza se separa Y lo controla ¿What? ¿Se lanzó Contra el esquivir Supremo? Me pareció ver Que se lanzó Contra el esquivir Supremo ¡No! Y atrás viene Otro esquivir Y pone cara De Hugo ¿What? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! Agarró al hombre cámara Y lo transportó A este laboratorio Secreto Están en la base Los hombres cámara ¡No! ¡Qué increíble! Este episodio promete mucho Ok Estamos en los laboratorios De los hombres cámara Estamos saliendo de aquí ¡Oh! ¡No! ¡Encontraron a la base Los esquivir y toiles! ¡Están invadiendo! ¡Ah! ¡Mira qué épico! ¿What? ¡Vomita fuego ese tipo! ¡No! 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 Están atacando A la base Los hombres cámara Tienen cañones aquí Los esquivir y toiles Lanzan cohetes Por allí abajo Está el tipo Demasiado épico Con los dos Ventosas Enfrentándose A todos los Skivir y toiles Sin tener miedo ¡Oh! ¡Dime qué es el titán! ¡El titán cámara me ha hablado! ¡Acabo de llegar! ¡Empieza a matar por detrás A todos! ¡Toma! ¡Puñetoso uno! ¡El titán con un nuevo tipo de martillo! ¡Uala! Tiene como una especie de alas atrás ¡Mira! ¡El esquivir y toiles escupe fuego! ¡Qué rayos! ¡Y ala! ¡Escupe fuego azul! ¡Más poderoso aún del pecho! Le empiezan a atacar arriba Vale ¿El esquivir y tanque? No Es un esquivir y toiles robótico Lo agarra y lo tira contra el suelo ¡Qué épico! ¡Ojo! ¿Dice que está todo bien? No creo que esté todo bien No creo que esté todo bien ¡Ten cuidado! ¡Se va! ¡Se va! ¡El titán! ¡Y miren! ¡Le hacen así! ¡Le hacen así! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Los esquivir y toiles encontraron el laboratorio! ¡Los hombres cámaras! ¡Qué épica batalla, gente! ¡A esta hora! ¡Oh! ¡What! ¡Ah! ¡Estamos viendo la cámara del titán! ¡Cámara 2.0! ¡Mira toda la ciudad! ¡Este es como una pequeña isla industria! ¡Lol! ¡Con el martillo! ¡Qué épico! ¡El pop del titán para darte 2.0! ¡Mira cómo bota el fuego y quema! ¡El cráneo! ¡Primera calavera que vimos en Skivir y toiles! Bueno, parece un videojuego Tienen que sacar un videojuego de esto ¡Mira cómo agarra a este Skiviri volador! ¡Qué guapo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Con los cubites! ¡No mames! ¡Qué épico! ¡Ojo! ¡Toma puñetazo! ¡No! ¡Un momento! Si estamos viendo el video de este Skivir... De este titán cámara significa que... ¿Va a morir? ¿O no? Espero que no. Pero mira, mira, mira Ahora tiene manos ¡Ah! ¡El hombre cámara valiente! ¡Qué épico! Lo dejas ahí para que se vea combatiendo ¡Qué épico! Lo dejo para acá Ok, estamos viendo una cabeza de un hombre cámara tirada al suelo Alguien se está levantando ¡No! ¡Perdió el brazo! ¡Ay! No ayuda a Skivir y toiles con navajas Está cayendo ¡Oh! ¡Qué grande! ¡El valiente cameraman! ¡Qué grande! ¿Cómo acaba con todos los Skivir y helicópteros sin problema? ¿Ojo? ¿Soy yo o ahí había un cámara? ¿Esos son cámaras helicópteros? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Que son helicópteros donde vienen más soldados cámara ¡Ay! ¡Reparan a los hombres cámara! ¡Qué grande! ¡Una mujer cámara! ¡Volvemos a ver una mujer cámara! ¡Le hace like! ¡Ojo! Ahí vienen más Skiviris Eso no es problema para el valiente El solito se enfrenta ¡Ojo! ¡Está! ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¡No! ¡Qué épico! ¡Es una cameraman táctica! ¡Qué guapo! Dispara uno No, no lo dejan pelear tranquilo Pero dice, está bien Todo bien, mi pana ¡Lol! ¡Excelente! ¡Ojo! Hemos esperado mucho tiempo para esto Vale, continúa la guerra Entre los cameraman Los Skiviris Entonces van huyendo El titán Cámara está que acaba con todos ¡Mira! Están con palos ¡Oh, grande valiente cameraman! Sí, están con una especie de palos ¿No? El palo terreno ¿Qué? ¿What the fuck? Un Skiviris ¿Qué se teletransporta? ¿Qué rayos? ¿What? Y oye ¡No! ¡Se teletransporta literalmente! No, no, no Ven hacia acá dice No mames Ve, tiene un tanque más gigante Y están armados con armas de fuego Los hombres cámara Y ese tremendo tanquesote que llevan ahí ¿Cuál? ¿Qué pasó? No Ok, vemos al hombre cámara con los nuevos fusiles Está en una tablet Le dice No, 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 no Ah, no te puedo jugar Ponte a pelear Vale, no son fusiles de fuego Si no son de rayos láser ¿Qué? ¿Qué? El nuevo arma Lo detiene por completo ¿What the fuck? Ese Skiviris tiene ¿Qué? Le lanzó el bastón Ah, es un bastón eléctrico Que lo hace el electrocutar ¡No! Le voló la cabeza El Skiviris Glensheado Ha regresado Depo de tanto tiempo El Skiviris flash Ojo, un hombre televisor ¡La Steve Woman! Esa Steve Woman No, no Le acaban de sacar la cabeza Ah, no Ella sacó su cabeza Y hizo ese poder 360 Para detenerlo Le acaban de disparar ¿Quién? La TV ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Un nuevo vehículo! ¡Qué épico este episodio! Le quieren abrazar Ese es el simp Like por ese simp No, está triste Se le fue Ojo, el valiente cameraman Derrotando un chingo De Skiviris Toilets Están avanzando Por la ciudad ¡Wow! Ya amaneció Vale, vienen Skiviris Ah, están avanzando Con el cañón Están todos marchando Junto al gran tanque blindado Oh, y este nuevo tipo de Skiviris Oh, el titán cabra lo vence fácilmente Una Skiviris bañera triple Vale, lo tumbó Dice, no hay problema Siga avanzando Vale Ay, no, no, no El Skiviris OVNI Regresó Está destruyendo Las naves De los Cámeras médicos No me lo creo Y ahora ¿Quién lo protege? ¿What? ¡No! El Skiviris Toilets Calavera Sigue vivo Y tiene un montón de piezas de metal Alrededor de su cabeza Y vomitó Ácido No Le dañó el cañón Le dañó el cañón Al titán ¿Qué está pasando aquí? No puede ser Y no funcionó Contraerle el rayo No, me da Es que dañaron el tanque Ok, vemos a Cameraman Luchando Golpeando Y va ¿Qué? ¿Qué fue eso? Bajando la válvula Regresan los Tibiman Le acaba de clavar Tiene una baja Y te voltea la cabeza 360 What the fuck Grande dice Está fácil Mira, por ahí otro Cameraman Ojo El tanque destruido Les acaba de llegar la alerta De que el tanque lo destruyeron No Ahora sí están asustados No, mira la cara de decepción ¡Se va! Los hombres televisores son traicioneros A veces Decido irse No Está corriendo como Naruto Porque se está quemando Oh, oh No, que viene ahí Que viene ahí ¡El titán parlante hackeado! ¡Ha vuelto! ¡Y está mejorado! Está modificado Tal como lo dijimos ¿Qué iba a pasar? No Los Cameraman tienen que escapar No más ¿Lograrán escapar o no? Uno se fue para otro lado ¡No! Está matando a todos ¡No! No puede ser Lo va a ser ¡No! Ok, banda Es la primera vez que se divide Un episodio en dos partes Este se llama parte 1 O no sé cuántas partes serán Está el titán cámara Sí Perdón El titán parlante sigue destruyendo todo Está la zona del rayo Mata paracitos Pero no es el del tanque blindado Por eso no funciona muy bien ¡Llega! El titán cámara ¡Espera que controla! Dicen No, no, no Oh, mira lo que acaba de hacer en el pecho Se acaba de tapar el pecho Con un escudo El titán cámara Y tiene otro escudo de brazo Claro, se protege El rector del pecho Porque es el punto débil De estos titanes ¡Lo agarra la parte! ¡Lo lanza contra el suelo! ¿Es más fuerte? No El titán parlante está mejorado Tiene sonido Pero sigue ganando ¡No! Aquí es un bravo con gafas Y con unos cascos Lo ataca por la espalda ¡Uh! Se lanza el cámara contra él ¡Qué épico! ¿Qué es esto? Doctor García ¿Qué es? ¡El valiente camarabang! ¡Se lanza detrás! ¡Oh! Le va a sacar el parásito ¡No! Le lanza el de esta pacaña ¡No! ¡El valiente camarabang ha sido destruido! ¡No me lo creo! Vale, eso fue lo que vimos la vez anterior El valiente camarabang se lanzó Y pues fue derrotado No, esto es el partido no Ok, hasta aquí nos quedamos de la vez anterior Este episodio dura dos minutos Ahí se levanta el titán cámara Versus ¡Oh! Le está quemando al skipper supremo ¡Le dio un martillazo! ¿Será que lo venció? Y ahora se va volando contra el titán parlante ¿Qué pasó? ¿Esa explosión? Vale, vale Lo lanza ¡Lo lanza! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡No! ¡Un skipper con cuchillas! ¡No le hizo nada! ¡No le hizo nada! ¡Pra! ¡La aplasta! ¡Épico! ¡Aguanta muchísimo! ¿Ahora va a agarrar esas espadas? ¡No! ¡No! ¡Cuidado con los skipperis parásitos! ¡Bien! ¡Lo aplastó! ¡Es demasiado fuerte! ¡Uy! 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 ¡Está recibiendo! ¡De golpe! ¡Eh! ¡Eh! ¡La tibia guapa! ¡Llegó! ¡Oh! ¡Que le quita el parásito! ¡Quítale! ¡Bien! ¡Bien! ¡La agarra en las manos! ¡Vamos! ¡Tientale! ¡No! 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 ¡El skipper supremo se recuperó! ¡Ojo! ¡Oh! ¡La tibia guapa! ¡La cámara guapa! ¡Todos! ¡Todos! ¡Están juntándose para vencerlo! ¡Oye! ¡Acaban! ¡Acaban de vencer al valiente! ¡Perdón! ¡No sé qué decir! ¡El titán parlante! ¡Y se llevan al valiente! ¿Lo van a reparar? ¿Y a ese? ¡Y a ese ya lo abandonaron! ¡Pobrecito! ¡Le acaban de sacar al fin el parásito! ¡Aplántalo! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No! ¡Ya está triste el parlante! ¡Se da cuenta de todo lo que ha hecho! ¡Qué episodio más épico anda! ¡Se juntaron todos! ¡De un equipo y todos del otro equipo para vencer! ¡Ojo! ¡Y se levanta! ¡Y se va! ¡Bien! ¡Lo han logrado! ¡Qué épico! ¡Ok! ¡Estos tipos están salvándose a ese Skibri! ¡Y trepándose en ese poste! ¡No! ¡Se lo está comiendo Cameraman! ¡Ojo! ¡Lo ha clavado! ¡Y se clava otro más! ¡Ese Skibri está demasiado demoníacos! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡El titán parlante regresa a la batalla! ¡Ya está acabando con todos los Skibri! ¡Está muy enojado! ¡Porque lo controlaron! ¡La venganza del titán parlante ha comenzado! ¡Agarra a este Skibri volador y le dispara de cerca! ¡Qué más ropa! ¡Qué épico! ¡Vienen más helicópteros! ¡Pero no importa! ¡Mira! ¡Lo han rodeado! ¡Y le ganará a todos! ¡Ojo! ¡Ujo! ¡Lo bombardían! ¡Pero esto no le hará nada! ¡Esto no le hace nada! ¡Está enojadoísimo! ¡Ya está el helicóptero! ¡Qué épico! ¡Qué episodio más guapo, gente! ¡Y ahí está el titán cámara siguiéndolo! ¡Viendo todo el desastre que está haciendo! ¡Pero dice muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ya te sigo! ¡Qué épico el fin! ¡Los dos titanes colaborar! ¡Like! ¡Dice like! ¡Ojo! ¡Está continuando la guerra en esta ciudad! Acaba de salvar a un cameraman. ¡Qué grande! A un camera bro. ¡Ojo! ¡Un Skipper! ¡Entonces es gigante! ¡Super táctico mamalón! ¡No! Ok. ¡Le acaban de disparar! ¡Grande! ¡Los dos titanes se unen! ¡Para combatir juntos! ¡Uy! ¡En la boca le disparó! ¡Y el otro está cruzado! ¡Brazos huyendo! ¡El titán cámara! ¡El parlante se está yendo contra todos! ¡Oh! ¡Le acabo de clavar todas las armas! ¡Dentro el inodoro! ¡Lopatán empujó! ¡Y el titán parlante viene volando en una nave! ¡Son compas! ¡Le hace like! Y ambos... Ya ahora sí oficialmente ya son AmiWips. ¡Vienen los Speakerman! ¡Regresan los Speakerman! Aunque nunca nos abandonaron ellos. ¡Ojo! Bien. Hay un nuevo rayo de luz y de esperanza para los camera y Speakerman. Ahora creo que volverán los televisor también. ¡Ojo! ¡Se da la mano! ¡La mano hermanos! ¡Qué grande! ¡Y mira la cámara como el meme! ¡Ojo! Un cameraman está observando desde las alturas. ¡Uy! ¡Una reunión de Skibritueles con el jefe supremo! ¿What? Le acaba de hablar algo. Están hablándose en idioma de Skibritueles. Skibiri, Skibiri. Está demacrada la cara por el último golpe que le dieron cuando combateó con el Titán Cámara. Lo hice... La cara se la quemó. Está discutiendo. ¡Ojo! ¿Qué? 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 ¡Se están revelando! ¡Se están revelando contra el Skibri Supremo! ¡El Skibri científico! ¡Después de tanto tiempo ha vuelto por ser! Y se confirma la teoría de que ha sido modificado y mejorado. Está gigante el Skibri científico. Hasta está más grande que el Skibri Supremo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se dan cuenta que los Cameraman están espiando? ¡Ya valimos, verga! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Oh! Los titanes están observando todo eso. ¡Vamos a destruirlos! ¡Qué episodio más épico! ¡Ojo! ¡El Cameraman con un brazo roto escapando! ¡Oh! ¡Es lo que dije! ¡Partió en dos a un hombre cámara! ¡Se chocó! ¡Porque estos manes le están disparando! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ojo de Skibri! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? Skibri, duele el cabello largo. ¡Y barba! ¿Qué es esto? ¿Ustedes reconocen a este tipo? ¡Tiene unos ojos muy raros! ¡La mujer parlante! ¡Lo dije! ¡Otra teoría confirmada! ¡Mujer parlante! ¡No le hace nada! ¡Se la sube al poder! ¡Le rebotan los cañones! ¡Lanza cuchillos! ¡A los ojos! ¡Con el poder del sonido rebota todo! ¡What the fuck! ¡Qué épico! ¡Le baja la bomba de ACPC! ¡Speaker Woman! ¡Ha llegado a Skibri Toilet! ¡Re épico! ¡Y todos bailan! ¡Qué genial! ¡Ok banda! ¡Están reparando a los Cameraman y los reviven! ¡Confirmado que los médicos logran revivirlos! ¡Ojo! ¡Están en un estacionamiento! ¡Lanzando Skibri chiquitos y jugando con ellos! ¡A tal punto que los tiran hacia un lado con el poder de las bocinas! ¡Y sé qué pasa! ¿Algún problema? ¡Ojo! ¡Están escapando! ¡Cámeraman de Skibri pequeños! ¡Vienen Skibri helicópteros con auriculares para taparse los oídos! ¡What the fuck! ¡Alguien se acaba de teletransportar! ¿Un televisor? ¡No! ¡No es un televisor! ¡¿Qué?! ¡El Skibri científico que ahora puede teletransportarse! ¡Ponte, ponte los auriculares! ¡No! ¡Murieron todos los Cameraman! ¡Este tipo alcanzó a ponerse auricular! ¡No! ¡El Skibri supremo regresó! ¡What the fuck! ¡Y un Skibri bombardero! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Están muriendo los Skibri médicos! ¡No! ¡No! ¡El Skibri con cuerpo de Cameraman! ¡El motosierra! ¿Qué es esto? Ok, banda. Estoy dividiendo esta reacción en dos partes porque el video dura casi dos minutos. Ok, vemos el puff de cómo un Cameraman está bombardeando con un arma. Excelente. Acaba con los Skibri. Vienen muchos voladores. ¡Ojo! ¡Le lanzan un misilazo! ¡Uy! Está muriendo este Cameraman. Está viendo cómo otros compas mueren. ¡No! ¡Uy! ¡Ese Skibri lo destrozó un segundo! Esa es la imagen que nos publicó. ¿Qué the fuck? ¿Le lanzan el rayo? ¡Ojo! ¿What? ¡Ese es un Speakerman muy parecido al Speakerwoman! ¿Será la pareja? ¡Ayúdame! ¡No! ¡Le dijo que no! ¿Qué? ¡Le dijo levántate tú solo! ¿What? ¡Uy! ¡Mira ese tanque blindado! ¡Ojo! ¡No! 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 ¡El Skibri con cuerpo de Speakerman! ¡No puede ser, banda! ¡Los está viendo! ¡Los va a vencer a todos! ¡Ojo! ¡Destruyó ese helicóptero! ¡Algo viene a rescatarlo, banda! ¡Dice qué está pasando! ¡Uy! ¡Alguien rapidísimo! ¿Qué? ¿Quién está rápido? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¡¿Qué?! ¡Un cámara está co... ¡Eh! ¡Espérate! ¡Eh! ¡El valiente cameraman! ¡Que ahora tiene un traje de inodoro! ¡Ah! ¡Está en el robot! ¡Revivió el valiente cameraman! ¡Y le saca el dedo! ¡No! 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 ¡Ha regresado el valiente cameraman! ¡Pero otro gran Speakerman! ¡Se venga de ese Skibri! ¡No me lo creo! ¡Uy! ¡El bombardero! ¡El bombardero Toilet! ¡Le ha destruido! ¿Qué está pasando aquí, Doctor García? Mira, viene el Titán Cámara Titán Parlante Han regresado todos Y han vuelto a ganar los Cámeras Speakerman Vale, están corriendo los Cámeras Juntos a los Skibri Toilets Todos están escapando ¡Ah! ¡Es un Skibri gigante! ¡Lavaplatos! Está absorbiendo todo Y hasta los propios Skibri se los van tragando ¡Oh! ¡Viene el Titán Parlante! ¡Oh! ¡Tremendo putazo! ¡Le metió el Titán Cámara! ¡Lo destruyó de un solo golpe! ¡De un solo martillazo! ¡Ay no! Mira, un Skibri tanque Con C4 explosivos Y ahí al lado estaba el Skibri Sofra ¡Oh! ¡Tiene un escudo! ¡De energía! ¡El Titán Cámara! ¡Eso no lo sabíamos! Y el Titán Parlante Le jala la válvula Easy peasy Se lo puede hacer fácilmente así ¿Qué? ¡No, no! ¡La C4! ¡La explosiva! ¡No! ¡Se va a sacrificar! ¡No! ¡No! ¡El Titán! No me digas que el Titán Cámara Se acaba de sacrificar ¡No! La lanzó lejos grande ¡Uy! Mira Tiene Está más equipado el Titán Cámara Les lanzó Eso es un poder con el dedito Un disparo con el dedo ¡Lo sabían! ¡Lo sabían! ¡De grande! ¡El Titán Cámara! ¡Qué poderoso! ¡Están más poderosos que nunca! ¡Oh! Le saluda Y le señala ¿Qué cosa? Le dice ¡Vamos para allá! ¡The fuck boom! ¡Ahí estaba The fuck! ¡Ojo! ¡Suena la policía! ¡Los Camaraman están atrapados! ¡Un Skibri policía! ¡Los acaba de atravesar con una cuchilla gigante! ¡Eh! ¡No mató al Puff Camaraman! ¡Ay no! ¡Y demasiado Skibri! ¡Un sacud gigante! ¡El Skibri científico! ¡No! ¡Está gigante! ¡El Skibri supremo acaba de llegar! ¡Se unen todos! ¡El ejército de los Skibri Toilets! ¡VS el Titán Cámara! ¡Y el Titán Cámara! ¡Escudante! ¡Al fin va a ocurrir la gran batalla! ¡Ojo! ¡Todos escapan! ¿Qué? ¡No! ¡El Skibri científico traciona! ¡Al Skibri jefe! ¡No me lo creo! ¡Lo acaban de traicionar! ¡Lo acaban de abandonar! ¡Y está enojadísimo! ¡Todavía le funciona el poder de regraciarse de los ojos del Supremo! ¡No! ¡No me digas que es el fin del Skibri supremo! ¡Le acaban de derrotar a los odios! ¡No por eso no lo tenía que el spoiler! ¡Lo hace hacia un lado! ¡Le detiene la cabeza! ¡Ay! ¡Se puede lirar a la real! ¡De que le detiene la cabeza! ¡¿Qué?! 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 ¡Le está... ¡No funciona la válvula! ¡Acaba de derrotar al Mr. Parlanti! ¡Ay! ¡De un partidazo le está destruyendo los cañones! ¡Le destruyó todo! ¡Ya no va a poder volar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo metió un puñito! ¡Es una masacre! ¡La acaban de reventar toda la cara! ¡Por eso no tenía más lastimada! ¡Le destruyeron! ¡Oh! ¡Ya no va a parar el sorte de nacer! ¡Le quemó en la cara! ¡Por completo! ¡Van a matar al Skibri Supremo! ¡Este delfín! ¡Ah! ¡Lo han dejado truchas buscados! ¡¿Qué?! ¡Era falso! ¡No era el real! ¡Era una trampa! ¡No sabía! ¡Es una trampa! ¡Una trampa maldita! ¡No! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Ojo! ¡Les cayó Skibri a sacrificarse y bombardearlos! ¡El titán cámara! ¡Sobrevieron! ¡Sobrevieron los titanes! ¡Nada mal! ¡Pero hasta se les está destruyendo todo! ¡No! ¡Dice! ¡Estoy bien! ¡Mientras se les quema todas las cámaras! ¡No! ¡Está bien! ¡El titán cámara! ¡Perdió un brazo! ¡Se les está quemando todas las armas! ¡El reactor! ¡No! ¡Empieza el episodio 66 de Skibri Toilet! ¡Que tanto tiempo hemos esperado! ¡Está ocurriendo tremenda guerra de cañones cohetes entre los Skibri's! ¡Y mira! ¡Helicópteros de cámara! ¡Qué guapo! ¡What the fuck! ¡Qué increíble! ¿What? ¿Quién lo tumbó? ¡Ojo! ¡Ve! ¡Los cámaras van! ¡Qué grandes luchando! ¡Mira! ¡Tienen más armas también de fuego! ¿Qué? ¡Skibri! ¡Skibri! ¿Qué? ¡Han derrotado al titán! ¡Al titán parlante! ¡Claro! ¡Está arriba! Acaban de recibir el mensaje de que el titán parlante... ¡Ojo! ¡Se enojaron! ¡Se enojaron! ¡Van a puños! ¡Van a puños porque se enteraron que el científico y el otro han derrotado a los titanes! ¡Ojo! ¡A cuchillazo le clava en la cabeza! ¡Vamos a ver! ¡What the fuck! ¡Un Skibri gigante! ¡Oh! ¡Grande! ¡Es el speaker woman! ¡Y el speaker main! ¡De color negro! ¡De cuchillos! ¡Van avanzando! ¡Disparan! ¡Y alguien les ataca! ¡Grande! ¡La camera woman! ¡Será que se juntan todas las mujeres ahora! ¡Mira! ¡Allá adelante sigue avanzando un speaker man! ¡Le disparan! ¡Un Skibri araña! ¡Está increíble este episodio! ¡El ladrón! ¡What! ¡Se chocó a comer! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Porque fue controlado por la TV woman! ¡Grande! ¡Las tres mujeres! ¡Demasiado poderosa! ¡Ahí está el speaker man negro! ¡What! ¡Un Skibri gigante! ¡Parece zancudo! ¡Uy! ¡Le destruí un brazo! ¡Eh! ¡El valiente! ¡El valiente camera man! ¡Se juntan todos los más poderosos! ¡Grande! ¡El valiente camera man! ¡Todos están apareciendo en este episodio! ¡Solo falta el titán televisor! ¡Dicenle like! ¡Todo bien! ¡Muy bien! ¡Le aplaudan! ¡Pero a ti woman no dice nada! ¡Grande! ¡Se chocan sus manos ellos dos! ¡Pero! ¡Viene el científico! ¡O el titán televisor! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es él! ¡Ha regresado! ¡Están escapando! ¡Y se vámonos! ¿Por qué escapan todos? ¿Por qué están retrociendo? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá en esta caja! ¡Nos vamos a ir! ¡Están destruyendo todo! ¡No! ¡No! ¡Esquibri lo mató! ¡No logro escapar! ¡Eh! ¡Se puso gafas! ¡Se protegió del poder del TV man que está a un lado! ¿What? ¡Ojo! ¡Que continúa! ¡Esto está larguísimo! Dice sal por aquí ¿Qué ha pasado? Yo vi una especie de titán televisor Le vi como la cabeza ¡Ira él! ¿Pero por qué oye? ¡Ojo! ¿Un televisor médico? ¡Hay demasiados mensajes secretos aquí! Están ocurriendo demasiadas cosas ¿Qué rayos están dentro? ¿Están dentro del titán televisor? ¿Qué? ¡El titán televisor! ¡Sí lo es! ¡Scriber y Toilet 67 parte 1! Así es banda Me convertí en VTuber Porque un otaku me mordió Pero bueno Estamos en plena guerra En un tanque ¡Ojo! ¡Ojo! Le dispara No hay problema Tenemos un tanque Lanzacañones No había un speakerman Cameraman muertos La música está tétrica ¡What the fuck! Estamos llegando a una montaña Donde hay tres inodoros Esta es la base secreta De los inodoros ¿Acaso? ¡Ojo! Vale Logramos espontar Estamos usando Creo que O sea El puff cameraman Creo que es un gran cameraman Porque tiene lanzacohetes Y jetpack Así como el que está enfrente ¡Uy! Le clavaron algo a él Pero aguanta ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡El Skibre científico Con armas tóxicas! ¡¿Qué?! ¡No es el Skibre científico! ¡Es un Skibre mafia! ¡No! ¡Los titanes! ¡El Titan cámara! ¡Ha vuelto! ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿No ha sido hackeado? ¿Sobre y yo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se libraron Del Skibre científico? ¿Y del G-Toilet? ¿Y este mafia cameraman Cómo tenía el poder De transportarse? ¿Será que? ¡What?! ¡No entiendo nada! ¡Está increíble! El Titan parlante Y cámara ¡Regresaron! ¡Están a salvo! ¡Titan cámara se salvó! ¡Sigue vivo! ¡No! Se viene la batalla épica El científico Los vuelve a encontrar Lo que no entiendo Es cómo se escaparon ¡Tú! ¡Morirás! ¡Oh! ¡Consiguió un abrazo El Titan cámara! ¡Skibre 67! ¡Parte 2! ¡Al fin! ¡Continúa la batalla! ¡Skibre científico Versus Titan parlante Y cámara ¿Quién gana? ¿Veremos el verdadero poder? ¿El Skibre científico Tiene poder de parlantes? Le clavaron Le clavaron ¿Qué? ¡Tiene ácido! ¡No! Le rompió el arma El Titan parlante Rayo láser del pecho Le destruye el ácido Le cayó en la cara ¡Ojo! Tiene rayos láser Tiene otro brazo Tiene múltiples brazos ¡Ojo! Lo empujó con el sonido ¡Uy! ¿Qué es eso? Esa es la TV Woman Esa es la TV Woman Me está ayudando Sonido ¡Ah, no, no! ¡Es el valiente! ¡El valiente! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Loco de explotador! ¡Dale! ¡Tiene cámara! Esperemos que el valiente Siga vivo El Skibre G Toilet Mira, mira Aquí está Tiene salvo Y se lo ve un poco distinto Le está arrancando un ojo ¿Qué? 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 Tiene el poder de... ¿Qué? El poder de televisión Lo tiene dentro Por eso es que se puede Tener transportar ¡No! Lo está haciendo matarse ¡No! Vamos Dime que se salva Ahí está el G Toilet El G Toilet Vale, vale, vale Estamos viendo lo que pasó A este rostro Le da la pierna Le quita aquí el ente Se saca eso y Ok, ente No, 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 no Es que el G Toilet Se inició en parte 3 Si está el cámara Cortándose Lo detiene El G Toilet Pero le clava El palante ¡No! ¡No! ¡El palante lastimado! ¡Le corta el brazo! ¡Épico! ¡No! ¡No! Si él no va a matarse ¡Ay! ¿Logró detenerlo? ¡No! ¡No! Lo va a obligar a matar A sus compañeros ¡No! ¡Está haciendo pelear Entre ellos! ¡No puede ser! ¡Claro con esa aguja Azul, violeta ¡Grande! ¡Pofcámera mal! ¡No! ¡No le hace nada! El Pofcámera mal Lo hace porque ¿Quién le destruyó la pantalla? No me digas ¡Dime! ¡Dime! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Dímelo! ¡Qué editor! ¡Este editor! ¡Este editor de televisión! ¡No entiendo nada Lo que dice ¡Luego! 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 ¡No puedo decir! ¿Qué? No puedo leer ¡El titán TV! ¡Sí! ¡Sí! ¡Épico! ¡Nio de España! ¡No me lo creo! ¡Titos al televisor! ¡Mejorado! ¡Mamadísimo! ¡Un tirador! ¡Va a matar a gente! ¡Luego lo que pasa! ¡Re épico! ¡Pasó el que viene! ¡No se muere! ¡Es robótico! Tiene parte robótica por dentro ¡Ay! No, mediarteros, no ¿El esquivre científico tuvo el tipo con un robot? ¡Qué épico! Regresó el titán televisor ¡Qué acabo de ver, banda! ¡Gente! ¡Vamos a reaccionar al fin! ¡A la última parte! ¡Esquivre y Toilet 67, parte 4! ¡Ojo! ¡Ok! Atrás de él está el titán por delante levantándose El titán cámara ¡Eh! ¡Le regresa el lente! Ok, muy bien Le dice ¡Hola, amigo! ¿Qué? Le dijo no Le dijo que ni una palabra Luego hay que revisar el video al revés ¡Eh! ¡Gente! ¡Ele entra! ¡¿Qué?! 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 ¡Hay mucho Gente Toilets! ¿What the fuck?! ¿Qué es esto? ¿Son clones? El titán cámara se hizo a un lado ¿Sí viste? Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No, quédate atrás Quédate atrás nomás Estás muy herido Lo bueno Confirmamos que sigue a salvo ¡Oh! ¡The fuck boom interrumpe! ¡The fuck boom interrumpió la comunicación! ¡Ahí está el verdadero científico! ¡El verdadero científico está a salvo! ¡El gran boom cameraman! ¡Pedea contra el científico! ¡Se esconde la base! ¡Qué grande el boom cameraman! ¡Se adentra! ¡Se adentra la base! ¡Uy! ¡El gran Spikerman! ¡Alzó eso! ¿Entra el Spikerman rojo? No, no, no Este es el que nos había salvado hace rato ¿Es el de estapacaños? No, no es el de estapacaños ¡No! Perdido la cabeza Efe del chat por el gran Spikerman Ahí está el de estapacaños ¿Y le da un destapacaños a él? No, este es otro El de estapacaños sigue vivo ¡Claro! Este es el verdadero de estapacaños ¡Ojo! Y alguien le trajo su destapacaño ¡Lol! Están en la base los esquires ¿Qué? ¿Qué? ¡Esquire y Toilet 68 parte 1! ¡Ojo! Aquí estamos viendo cómo entran ¡Cómo muere el gran Spikerman! Vale, vamos a ver la perspectiva De lo que ocurrió de afuera Los G Toilets Están peleando contra el porosillo Aquí está el televisor ¡Ah! Le están disparando el rayo de láser Eso sí se alcanzó A ver ¿Cómo le dispara el rayo de láser? ¡Ojo! ¡Puede separar su cabeza! ¡Re pico! Y lo persigue el G Toilet Vale En el episodio 68 Se divide en partes Esta es la parte 1 Y va a tratarse De lo que ocurre afuera de la base Cómo destroza a todos los G Toilets ¡Re pico! El episodio del televisor Acuando con todos La luz roja matando a un G Toilet ¡Qué! ¡Se separan sus pantallas! ¡Todas las pantallas se separan! ¡Lo adivinamos! Adivinamos que cada pantalla Tiene su propia personalidad ¿Se acuerdan? Y acaban de... ¿A quién acaban de matar ahorita? No, no Quieren hackearlo y no pueden No pueden con su flow violento No pueden hackear al titán televisor Lo intentaron ¡Mira, mira! ¡Vamos a obligarlo a que se corte! ¡Ojo! Lo sostuvieron ¿Por qué? Porque el titán televisor ¿Qué dijo ahí? ¡Se teletransportó atrás de él! ¡Épico! ¡Qué épico! Me recuerda a Naruto Al papá de Naruto Que se teletransportó ¡Ah! Y ahí se ve claramente Que son robots Son caparazones nomás ¡Épico! Aplausos Bien hecho Espérate ¿Sólo teletransportó su brazo? ¡Sólo teletransportó su brazo! ¡Oh! Regresó el... Alto cameraman Dice Entra allí ¡Ah! Llévame ahí ¿Qué? ¿Será que le dijo que no puede? ¡Ah! Te mostraré lo que hay dentro Ok, gente Ya están dentro de la base Los esquiviris Están apaleando A todos los esquiviris Ahí está el gran speaker ¡Mira, mira! El traidor cameraman No está haciendo nada Está cruzado de brazos No está haciendo nada ¡Vale! ¡Confirmado! Se cumplió la teoría Que les dije De que el valiente cameraman Iba a ser el puff cameraman ¿Verdad? ¿Tenían los brazos negros? ¿Cómo? ¡Ese es el traidor! Acaba de activar las compuertas Y no le dio la mano al otro ¡Mira! El esquivir Estaba andando a un celular ¿Se confirman los celulares? ¿Man? Oye El traidor ya no le importa nada Creo que ya va a revelar Su verdadera cara Mira Está activando Con un celular Dijo Tú Tú ¿Cómo puedes abrir? Se está confirmando Todas las teorías ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Un esquiviris montacarga? Prepara la bazooka Y el traidor cameraman Dijo Espérense ¿Cómo? ¿Qué? La fábrica De los esquiviris Toilets Es verdad Eso también dijimos Que en este lugar Podían crearse Los esquiviris Y les están colocando Jempax Y ha sido tóxico Hay que darle No, espérate Le dice El balde de cabraman Espera Oye, está haciendo Transmisión Error Grabando Error para grabación No puede grabar Le acaban de hackear Para que no grabe nada Les está hablando El esquiviris científico ¡Esquiviris Heisenberg! ¡Esquiviris Breaking Bad! ¡No, no! ¡Espik en con la versión! ¡Uy! Les hizo caer ¡No! El traidor ¿Qué hizo el traidor? Algo activó Salió corriendo Cerró la compuerta ¿Es un traidor o no es un traidor? ¿Nos está ayudando? Bueno, el sobreviviente Cameraman nos ayudó ¿O no? ¡Uy! ¡Qué épico episodio este! ¡No me estoy cayendo! ¡Nada de lo que estoy viendo! ¡Las van a disparar! ¿Ese es el científico? ¡Está cambiadísimo! ¡Es el científico Acá vamos a subir! ¡Huala! ¡Qué épico! ¡No! 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 ¡Le dieron al gran cameraman! Que fue el pop Del piso interior Le dice Toma lente protector Continúa sin mí ¡No puedes! ¡No! ¡Morió! ¡Morió! El gran cameraman ¡No puede ser! ¿Y qué le dio? ¿Tenía rayos verdes o no? ¿Y dónde está el traidor? ¡Se te vengaré! ¡No mames! ¿Dónde están ahora? ¡No puede ser! ¡Manda! ¡Qué increíble! ¡Skiver y Toilet 69 Parte 1! ¡Ok! ¿Qué? ¿Tiene? ¿What? ¿Tiene garras como... ¿Y estas armas? Este no es el... El pop de estapacaños ¿Verdad? Tenía garras como si fuera el... Wolverine ¡Y ahora un mazo! ¡Oh! ¿Quién es el pop cameraman? ¿O será que el de estapacaños ha agarrado otra cosa? ¡Aguanta! 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 ¿Sabes qué? No vamos a pausar Vamos a verlo corrido Y luego empezamos a analizarlo ¡Oh! ¿Y esa música? ¿What? ¿Un Skiver y DJ o qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Quién es el de estapacaños? ¡Si es el de estapacaños! ¡Pero le agarró pugas! ¡Esquiver y calaveras! Y se pone a bailar los parlantes ¿Será que los parlantes están emitiendo música? Van todos felices hacia la guerra Ahí está el sobreviviente y cameraman Veremos si de verdad es un traidor Él los trajo hasta acá ¿Y esa compuerta gigante? ¡Hay sangre en el suelo! ¡No! ¡No! ¡El T-Fox! ¡Claro! ¡No lo había acabado aún! Y mira Tiene todo un androide de tirografos robóticos ¡No! ¿Va a estar con el de estapacaños? ¡No! ¡Lo matan! ¡Grande de estapacaños! ¡Tú puedes! ¡Le destrozó la cara! ¡Es que brito le subió sangriento! ¡No! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡El sorbiente! ¡Le dijo así! ¿Le dijo bye o le dijo venga? Pensé que se iba a despedir y le iba a cerrar la puerta ¡No! ¡El Pickerman! ¡Hijo madre! ¡Termen los esquiviris! ¡Y se pone jajaja! ¡Se pone jajaja! ¡Noooo! ¡Pega el champ! ¡Por favor! ¡Pinkerman! ¡Y huye! ¡Y huye el sobreviviente! ¡Dragona nos está guiando! ¡Este lugar está demasiado peligroso! ¿Dónde están? ¡Corran! 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 ¡Cameraman! ¡Presta! ¡Espérate! ¡Hay que esperar a que entre! ¡Se pueden salvar! ¡No! ¡No! ¡Tuvieron que abandonarlos! ¡Ya no pueden sobrevivir! ¡Y le quito el dispositivo por un rato! ¡¿Qué hiciste desgraciado?! ¡Se está peleando con el Spinkerman! ¡Pero sabe que no es su culpa! ¡Tenía que hacerlo! ¡No iban a llegar a tiempo! ¡Se nos vuelve a estapacaños con el Spinkerman de cuchillo! ¡¿Qué?! ¡Evo el Kevin y Michael Jackson! ¡Ya lo vi bien! ¡Algo me decían que lo había visto en algún lado! ¡No! ¡Efen el chat! ¡Están muriendo todos! Espero les haya gustado este video de Shabellar 2 Si fue así, revienten el botón de like Si llegamos a los 2000 likes Y todos se suscriben y activen la campanita Traeré más videos de ese estilo Yo soy Jorge SX15 Nos vemos en un próximo video de Shabellar 2 ¡Feliz Navidad a todos y adiós!